bienvenidos al mundo del cultivo gracias a todos ustedes los que están ahí viendo este nuevo canal de youtube de hoy la bienvenida a este proyecto que por fin por fin está en youtube ya no fuimos de instagram tv ahora estamos en este nuevo canal por acá pretendo mostrarte todas las cosas de pinta las cosas que hacemos en mi ciudad que hacemos en mi país quiero mostrar todos aquellos emprendedores que nos quedamos y que le estamos echando un camión y todas las cosas interesantes que hay en mi país quiero que tú si estás fuera de venezuela vea las cosas bonitas que tenemos acá en esta tierra hermosa así que estoy sumamente contento y sumamente agradecido si ya me estás siguiendo no olvides suscribirte porque con tu suscripción con tu comentario y con tu una producción que nos estás ayudando y me estás apoyando para que este proyecto sea cada vez más grande así que cuento contigo cuento con todos ustedes bienvenidos al mundo del cultivo y espero que les guste lo que tengo para ti ok